Agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil inspeccionaron este domingo un vehículo en el kilómetro 166.5 de la Ruta Interamericana en Chiquimula, donde se localizó un costal con 18 paquetes de dólares. Además de los paquetes, se incautaron cinco celulares, un rifle, dos tolvas para fusil, una bolsa con municiones y dos GPS. Mario Bayardo Lenin López Dubuizón, de 28 años, Juan Sánchez Koch, de 32 y Luis Fernando Varillas Franco, de 39, fueron capturados en el interior del automóvil. Fiscales contra el lavado de dinero contabilizaban 512 mil dólares al cierre de esta nota. Con información e imágenes de Víctor Gómez, reportó para Prensa Libre Hoy, Luis Velásquez.